¡Claro! 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 No sé, que nunca me sabré Mi amor No está olvidando Mi amor No está olvidando Si torne la vida y si para mí el dejar Puede olvidarte De mi destino No sabes, 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 si tú te das Si no sabes, te diría que mi son Son solo dos bonitas desgracias Que nunca sabes que ya te faltas De mi destino Ramos con vivir No sé Si tú tienes aquí Que el amor me está olvidando Que el amor me está olvidando Si no será difícil para mí Estar, de olvidarte De llorar, de mi destino No sabes, sabes, si tú te das Si no sabes, te diría que mi son Son solo dos bonitas desgracias Que nunca sabes que ya te marchas Ya que vamos, hermano del chito No, 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 no!